Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy probando a ver si hay buena luz aquí mirándome para grabar algún vídeo de presentación que no sea un vlog Es viernes y son las tres y media de la tarde yo creo que puede quedar guay Bueno, o sea lo mejor van a ser espintas, vais a ver Ay, es que no se calla De verdad yo, cuando hubiera visto un vídeo así hubiera pensado, ¿en serio tienes que sacar al perro? Pues sí, es que nos está quieto Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal Antes de subir un nuevo vlog he pensado que sería interesante grabar una especie de presentación ya que muchos de vosotros no me conocéis o me conocéis poquito y podéis descubrir alguna anécdota interesante con las preguntas que voy a responder Voy a seguir el guión del tag Get to know me better y bueno, he visto que tenía preguntas que no se me hubieran ocurrido y que podían ser interesantes He de decir que he grabado este vídeo anteriormente dos veces la primera fue la semana pasada por la tarde y sin seguir ningún tipo de guión lo que me dijisteis es que os encantó la luz natural así que dije cómo voy a subir un vídeo con luz artificial cuando lo que más les ha gustado ha sido la luz natural He grabado este vídeo anteriormente pero lo he borrado sin querer es muy típico mío así que vamos a respirar y a repetirlo que no pasa nada Nombre completo Me llamo Inmaculada Vaz Martínez ¿Cuál es tu color favorito? Es el lila Es la respuesta que me sale aunque no tengo un color favorito actualmente ha sido lila desde que era pequeña así que es el que me sale cuando me preguntan cuál es mi color favorito El instituto de mi mejor amiga se llama Mariluz y bueno era mi compañera el pitre mi compañera de todo pero ella se fue a estudiar matemáticas yo a estudiar arquitectura y lo típico que pasa perdimos un poquito esa unión y ese contacto aunque actualmente seguimos siendo muy amigas y es de esas personas que las llamas y viene y viceversa Mido 1,65 1,68 depende de lo positiva o negativa que este sería si estoy positiva 1,68 ¿Perros o gatos? Gatos indiscutiblemente me encantan mucho más independientes más limpios gatos la verdad es que ahora tenemos un perro como habéis visto y seguro que en cuanto de hacerse caca por todos lados me va a robar el corazón pero siguen ganando los gatos ¿Un momento divertido o el más divertido en el colegio? pues la verdad es que no me acuerdo de ninguno pero tengo una anécdota y es que cuando tenía unos 5 o 6 años nos castigaron a todos los niños de la clase por mi culpa porque organizé un trenecito de estos del tobogán ya sabéis los toboganes antiguos que eran como de hierro super altos pues yo les dije a todos venga vamos a tirarnos era como la capitana y nos cayó una bronca de la hostia ¿Cuántos países has visitado? bueno pues he visitado París o sea he estado en Francia en Italia he estado en Gran Bretaña Reino Unido he estado en Holanda he estado bueno fui a Brujas también en el viaje a Holanda así que cruzamos la frontera he estado en Boston y en Nueva York o sea en Estados Unidos en esos dos estados y yo creo que ya está por supuesto en España no no estoy estudiando estoy trabajando en un estudio de arquitectura aunque de confesar que todavía me tengo que sacar el proyecto final de carrera pero bueno eso más adelante ¿Cuál es tu bebida favorita? pues diría que la limonada pero la limonada que me preparo yo la que lleva en plan limón exprimido dulcolante agua muy natural ¿Y tu perfume favorito? pues mi perfume favorito es el de Dior J'adore es el que usa mi madre y bueno pues una vez se lo cogí me encantó y es mi favorito desde entonces ¿Té o café? Té indudablemente ¿Cómo le pondrías de nombre a tu hijo? pues la verdad es que tener hijos no está entre mis prioridades pero Clara es un nombre que siempre me ha encantado ¿Qué deportes practicas? pues de pequeña los probé todos y no duré ninguno más de un mes actualmente ya sabéis que me encanta el tema del fitness la musculación ¿Cuál es tu libro favorito? pues me encanta el escritor Carlos Ruiz Zafón y el libro de La sombra del viento me gusta muchísimo ¿Tu película favorita? no tengo una película favorita la verdad pero os recomiendo Bajo el sol de la Toscana Tengo novio vivimos juntos Arturo ya lo conocéis y bueno pues es que es mi vida entera una primera cita ideal la verdad es que primera cita ideal no sé pero por ejemplo una cita ideal sería la que vamos a hacer este domingo que bueno el domingo pasado cuando veáis este vídeo y es que nos vamos a entrenar después nos vamos a un spa y a darnos un masaje y luego nos vamos a comer comida súper guarra y entonces para mí eso es como vamos un planazo una cita ideal una memoria favorita de de cuando eras pequeño pues la verdad es que me acaba de venir a la mente a mi abuelo enseñándome las tablas de multiplicar no es mi favorita pero se me acaba de venir a la cabeza no tengo recuerdos de cuando era pequeña o sea no sé por qué pero tengo muy muy pocos ¿cuál es tu restaurante favorito? pues mi restaurante favorito es estar en casa cenando una buena cena pero en casa me gustan todas las series policíacas como por ejemplo CSI eventos criminales en FIS no tengo hermanos soy hija única mis padres son mayores me tuvieron bastante tarde y bueno creo que eso ha condicionado a mi personalidad y me gusta ¿cómo describirías tu sentido de la moda? pues me gusta ir me gusta ir comprándome las cosas que van saliendo pero siempre dentro de mi estilo que supongo que no sabría describirlo pero natural pero aportando esas pequeñas cosas en tendencia si hablo inglés hablo español y me encantaría haber prestado detención en clases de francés porque la verdad es que no tengo ni idea de francés pero lo estudié cuatro años pues uno de mis malos hábitos top es el ser súper perfeccionista me ha creado mucho estrés muchos problemas muchos agobios y el pasarlo mal mucho tiempo porque me gusta hacer las cosas bien no se dejar las cosas a mitad me creo una persona muy responsable que si se compromete con algo debe cumplirlo y creo que eso puede llegar a ser un defecto por lo menos a mí no me ha beneficiado nada en muchas etapas de mi vida como puede ser la universidad un poco con algo que me parece muy interesante aclarar y es porque he decidido abrir un canal de youtube no he decidido abrir un canal de youtube con la intención de crear recuerdos recuerdos para el futuro es como una especie de proyecto personal en el que quiero crear contenido para mi yo del futuro no sé no sé por qué esta obsesión pero me emociona mucho pensar el verme yo de mayor viendo estos vídeos creo que me va a encantar si soy constante y los continúo haciendo y y bueno es que qué mejor que hacerlo por mí es que más interés no le voy a poner sabiendo que es algo que en un futuro voy a agradecer ¿por qué no lo he hecho antes? pues no lo he hecho antes por la universidad porque la carrera de arquitectura es un mundo súper absorbente no te deja hacer casi que nada más que dedicarte a la arquitectura si es que de verdad quieres ir al día quieres aprobar y quieres hacer cosas de las que te sientas orgullosa entonces aunque me hubiera gustado muchísimo abrir un canal antes porque soy bastante consumidora de youtube ahora muchísimo más antes apenas podía ver un vídeo cada dos tres días de esos cortitos pero pero me ha encantado instagram me encanta bueno para mí snapchat ha sido una vía de escape increíble entonces no he podido dedicarme formalmente a eso porque al fin y al cabo comprar una cámara requiere un dinero grabar requiere un tiempo editarlo también y yo no disponía de ese tiempo pero ahora sí por eso decidí de no esperar más y decir vale tengo tiempo es el momento si sigo esperando o si no me lanzo pensando que ya hay muchos canales de youtube o que mi vida no es interesante o que qué tengo yo que contar nunca lo iba a hacer y es que no tengo nada que contar ni mi vida es interesante y ya sé que hay muchos canales de youtube pero por eso esto lo hago para mí como un proyecto para mi futuro y es que no hay mejor razón que esa ni hay más dudas para lanzarse entonces me parecía me parecía importante explicar por qué por qué me abro el canal porque no quiero porque no quiero tener que agobiarme no quiero que esa autoexigencia de la que he hablado también me afecte en esto y se convierta en lugar de algo que me hace ilusión en una obligación no, no, no para nada o sea para nada no quiero sentir ese compromiso por eso quiero explicar muy bien que esto es algo que hago para mí es por eso que mi canal de youtube van a ser blogs muy naturales explicando lo que es mi día a día mis fines de semana especiales mis viajes mi mudanza que tenemos pendiente no sé ningún tipo de forzar o inventar nada porque porque bueno pues porque no seguiría los principios de lo que es el canal y bueno también me parece súper importante dar las gracias a Arturo porque cuando decides abrirte un canal de youtube de este de ese estilo es que implicas a la persona que tienes al lado y a lo mejor a esa persona no le gusta que que hagas eso o no le gusta salir en las redes sociales o no no le hace tanta ilusión como a ti pero pero la verdad es que ha sido súper comprensivo me ha apoyado un montón porque sabe que es algo que me hace muchísima ilusión se ríe cuando ve los vídeos porque yo sé que en el fondo le gustan pero pero bueno si si no hubiera recibido ese apoyo por su parte aunque no sea lo que más ilusión le haga en el mundo no hubiera seguido adelante con esto está clarísimo y no sé simplemente me parecía importante grabar un vídeo sobre esto espero que que os haya gustado que os unáis a esta aventura que me deis consejos y y que me corrijáis lo que haga falta porque me encanta mejorar creo que es súper importante el querer aprender y mejorar en todo momento y bueno pues sin sin más dilación hasta el siguiente vídeo lo que sea